Corte informativo Notimex La tasa de desempleo en México se ubicó en febrero de este año entre las cinco más bajas de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y en su menor nivel en los últimos 11 años. El gobierno del presidente Donald Trump anunció el enjuiciamiento de inmigrantes que reingresen de manera indocumentada a Estados Unidos, cometan fraude, sean miembros de pandillas, de redes de contrabando de personas o cárteles de tráfico de drogas. El subsecretario de Regulación y Calidad de la Secretaría de Turismo, Salvador Sánchez Estrada, destacó que el nuevo vuelo de China Southern Airlines representa una importante plataforma para el desarrollo del turismo y con el que se espera alcanzar la cifra de 102.000 visitantes del país asiático este año. Poco antes del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, se registraron varias explosiones muy cerca del autobús en el que se transportaba el equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund del hotel al estadio en la ciudad alemana de Dortmund. El equipo de la Juventus hizo valer su condición de local y derrotó 3-0 al Barcelona en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Juventus Stadium. Para incrementar la intriga entre los seguidores de la serie Orange is the New Black, la plataforma Netflix lanzó 60 segundos del primer episodio de la nueva temporada, en los que se puede ver a Dayanara en medio de un motín mientras sostiene una pistola contra un custodio. Por su obra El Canto y el Vuelo, una serie de 12 ensayos que exploran distintos tiempos y espacios con notable libertad imaginativa, el escritor mexicano Alberto Blanco resultó ganador del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2016.